Salve María. Bienvenidos a la transmisión del Rosario de la Santa Misa por el canal Caballeros de la Virgen Ecuador. Les invito a iniciar la oración del Santo Rosario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cree en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ya de venir a juzgar a vivos y muertos, cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ave María, hija bien amada de Dios, Padre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Madre admirable de Dios, Hijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, esposa fidelíceme de Dios, Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ofrecer este Santo Rosario por todas las intenciones que nos han hecho llegar por las diversas redes sociales, y por el chat que está disponible en YouTube y Facebook, por todos los difuntos y recuerdos de difuntos, por las almas del purgatorio, para crecer en amor y devoción a la Santísima Virgen, y pidiendo su amparo y protección, para crecer en nuestro amor a Dios, para que enfrentemos los sufrimientos con serenidad, y no decaigamos en nuestra fe, que seamos perseverantes y constantes en medio de las dificultades en las que nos encontremos, por las personas enfermas, y por todos aquellos que sufren en estos momentos por pruebas espirituales o materiales, y por todas nuestras intenciones particulares. Hoy meditaremos los misterios dolorosos. En el primer misterio contemplamos la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el segundo misterio doloroso contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente las más necesitadas de vuestra misericordia. Inmaculado corazón de María, ruega por nosotros. En el tercer misterio doloroso, contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el cuarto misterio doloroso contemplamos a nuestro Señor Jesucristo con la cruz a cuestas, camino al Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el quinto misterio doloroso contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida de lusura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros Jesús tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías de Nuestra Señora Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Intacta, ruega por nosotros. Madre sin temor Ruega por nosotros Madre inmaculada Ruega por nosotros Madre amable Ruega por nosotros Madre admirable Ruega por nosotros Madre del buen consejo Ruega por nosotros Madre del creador Ruega por nosotros Madre del salvador Ruega por nosotros Virgen prudentísima Ruega por nosotros Virgen digna de veneración Ruega por nosotros Virgen digna de alabanza Ruega por nosotros Virgen Poderosa, ruega por nosotros Virgen Clemente, ruega por nosotros Virgen Fiel, ruega por nosotros Espejo de Justicia, ruega por nosotros Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros Causa de nuestra Alegría, ruega por nosotros Vaso Espiritual, ruega por nosotros Vaso de Honor, ruega por nosotros Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros Rosa Mística, ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del Cielo Ruega por nosotros Estrella de la Mañana Ruega por nosotros Salud de los Enfermos Ruega por nosotros Refugio de los Pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los Afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos Ruega por nosotros Reina de los Ángeles Ruega por nosotros Reina de los Patriarcas Ruega por nosotros Reina de los Profetas Ruega por nosotros Reina de los Apóstoles Ruega por nosotros Reina de los Confesores Ruega por nosotros Reina de las Vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los Santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina llevada al Cielo Ruega por nosotros Reina del Santo Rosario Ruega por nosotros Reina de la Paz Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas Y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Señor Dios os suplicamos que concedáis a vuestros siervos Gozar de perpetua salud de alma y cuerpo Y que por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Seamos libres de la presente tristeza Y gocemos de las eternas alegrías Por Cristo Nuestra Señora Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Nos preparamos para la Santa Misa Amén 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 He aquí que el Señor vendrá trayendo el resplandor a visitar a su pueblo con la paz y para elevarlo a la vida sempital. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos a la celebración de la Santa Misa. Estamos en la primera semana del tiempo de Adviento, día viernes. Que también es el primer viernes del mes. Por lo tanto, ofrecemos esta Santa Misa. Y también, en acto de reparación, por todos los sacrilegios y las ofensas que se cometen contra el Santísimo Sacramento, el Sacratísimo Corazón de Jesús. Así, atendiendo y implorando del cielo, todas las gracias, todas las promesas que el Santísimo, que el Sacratísimo Corazón de Jesús prometió a su sierva, Santa Margarita María Lacocco. Ofrecemos la Santa Misa en esas intenciones. Y por todas las intenciones de cada uno de ustedes, en especial aquellas que nos vienen a través de las diferentes redes sociales. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Gracias. 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 Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Órgamos. Despliega tu poder, Señor, y ven, para que con tu protección nos liberes y nos salves de los peligros que nos amenacen a causa de nuestros pecados. Tú, que ibas y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor ¿Acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad, los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se gozarán en el Santo de Israel, porque ya no habrá opresores y los altaneros habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades, los que con sus palabras echan la culpa a los demás, los que tratan de enredar a los jueces, y sin razón alguna hunden al justo. Esto dice a la casa de Jacob, el Señor que rescató a Abraham Ya no se avergonzará Jacob, ya no se demudará su rostro, porque al ver a mis acciones en medio de los suyos, sacrificará mi nombre. Santificará el Santo de Jacob, y temerá al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu entrarán en razón, y los inconformes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor, y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya viene el Señor nuestro Dios, con todo su poder, para iluminar los ojos de sus hijos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, los siguieron dos ciegos, que gritaban, Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les preguntó, ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, Que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les arbitrió severamente. Que nadie lo sepa. Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En más de una ocasión, nosotros vemos escenas como esta en el Evangelio. En la cual nuestro Señor Jesucristo, juntamente con obrar un milagro físico, va a obrar un milagro mayor, que es dar la fe, aumentar la fe, hacer justamente que crezcan los méritos de la fe. Y es lo que está haciendo hoy con nuestros ciegos. Asimismo, sorprende la dadivosidad de nuestro Señor Jesucristo. Esa especie de fuente de bondad inagotable, de misericordia y de compasión. Hoy, al celebrar el primer viernes del mes, especialmente recordamos las revelaciones del Sacratísimo Corazón de Jesús a Santa Margarita María la Coca, en la cual le hacía un pedido de ofrecer nuestra comunión, nuestros actos de piedad, especialmente este día. Pero, sobre todo, la comunión, así específicamente, para reparar las ofensas que se cometen, las indiferencias, las ingratitudes en relación a esta dadivosidad de nuestro Señor. Y también todas esas curas milagrosas corresponden a símbolos del orden sobrenatural, porque realmente estos ciegos reciben el don de la vista. Debe ser algo extraordinario para dos ciegos. Gritaban de tal nuestro Señor pidiendo compasión, ser atendidos así y volver a ver. Pero mucho más grave que esa ceguera física, la iglesia nos dice que es la ceguera espiritual, a la cual se puede caer debido a las cataratas. Cataratas no, a la ceguera más, por lo tanto, mucho más drástico, mucho más grave que una catarata, una catarata física, una catarata espiritual, no en los ojos físicos, sino en los ojos del alma, si se puede decir así. Entonces, esas cegueras espirituales se van dando, tienen una raíz muy, muy, muy profunda. Es el pecado. Muchas veces es la preocupación extrema con las cosas de orden pasajero, las cosas materiales. Es volverse sobre sí mismo. Cuando la persona vive pensando en sí misma, en sus egoísmos, se va tornando ciega para las señales de Dios, para las cosas sobrenaturales. Por lo tanto, es necesario tomar muchísimo cuidado en nuestra vida espiritual, en ese combate que tenemos que trabar. Con el pecado, evidentemente, apartarse del camino de Dios, pero tal vez, tal vez mucho más grave, es la persona quedarse en un pensamiento sobre sus propias limitaciones, sus cosas, sus miserias, sus flaquezas, o a veces, su orgullo también, en el sentido positivo de la palabra. Ese orgullo produce ceguera, produce falta de sensibilidad a las cosas sobrenaturales. Pidamos al Sagratísimo Corazón de Jesús como un don, que este primer bien es, que nosotros no seamos insensibles a esas señales sobrenaturales, que no seamos ciegos, que no estemos vueltos sobre nosotros mismos, sino que pongamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra voluntad, interamente al servicio de Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado. N-D-S-B-D-E-G-A-N-C-H-E-L-E-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-C-K-B-A-N-G-A-N-G. Amén. 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 del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congrega la unidad a cuantas participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo marcos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia admítalos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos y él es a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y con ceno la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuya será el reino tuya el poder y la gloria por siempre señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceder la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias por ver el video. 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 Urimos. Amén. 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 Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.